Devocional Charles Spurgeon 17 de Enero Éxodo 3.12 Ve porque yo estoy contigo Es evidente que si el Señor enviaba a Moisés en una misión, no lo dejaría ir solo. El tremendo riesgo que involucraría y el gran poder que requeriría harían que fuese ridículo que Dios enviara a un pobre hebreo solitario para que confrontara al rey más poderoso de todo el mundo, pero lo dejara solo. No es concebible que un Dios sabio confrontara al pobre Moisés con Faraón y las enormes fuerzas de Egipto. Por esto le dice, yo estoy contigo, para que no hubiese duda de que lo podría enviar solo. En mi caso, también la misma regla prevalece. Si salgo en una misión del Señor confiando solamente en su poder y con la mirada fija en su gloria, es seguro que Él estará conmigo. Puesto que Él me envía, está obligado a respaldarme. ¿Acaso no basta eso? ¿Qué más podría necesitar? Si todos los ángeles y los arcángeles estuvieran conmigo, yo podría fallar. Pero si Él está conmigo, habré de tener éxito. Solo debo cuidarme de actuar dignamente con relación a mi promesa. No he de ir tímidamente, indecisamente, descuidadamente, presuntuosamente. ¿Qué tipo de persona tendría que ser aquella que cuenta con Dios? Con tal compañía me corresponde actuar con mucha hombría. Y como Moisés, he de enfrentar a Faraón sin miedo. Traducción por Alan Román Que el Señor les bendiga.